El 6, el 6 No, pero esta pregunta no es para la gente Todos sabemos que sí Te lo tengo que hacer igual ¿Qué cosa? A ver ¿Has usado alguna aplicación, algún chat para poder tener citas con alguien? Ay, obvio ¿En serio está en Tinder? Búscala Padrillo, te escucha Yo te voy a contar algo Lo que pasa es que yo estoy soltera hace mucho tiempo ¿En serio? Y mi compañero Peta Él no entiende, no encuentra posible que yo esté sola Entonces lo que ha hecho de él en este último tiempo en darle que me meta a Tinder que darle que me meta a Tinder Dime si no sería bacán que un joven abriera su Tinder y le saliera a Carlos Ochoa Yo la verdad lo encuentro fantástico y espero que suceda De verdad, espero que a alguien le suceda Es muy bueno Debería intentarlo, yo creo que debería intentarlo ¿Por qué no? ¿Tú es así? Sí, ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo? ¿Y saldrá ahí conmigo tú? Yo, por supuesto, sí Ahora, bueno, no sé cómo ¿No te importa la diferencia, verdad? No sé cómo lo vamos a hacer Porque a mí no me importa A mí también me da lo mismo ¿No saliste con su hermano o no? Claro, primero cuéntame si saliste con Nicolás No, no, con tu hermano no podría salir Pero contigo sí Lleva cuatro años soltera ¿Cómo voy a pagar esto? ¿No le gusta a Nicolás? Vamos ¿No? No 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 Gracias.